Esta pregunta me encanta por una razón. Este libro, bueno, les enseño, este es el Niños de Agua, ¿no? Si acaso ahí no sé si se logra ver algo, pero este es el Niños de Agua que fue el que ganó el premio Julio Kova. Pero este libro trata sobre una niña de Kosovo que después de haber pasado la guerra y la desgracia en su país, va en busca de refugio a Suecia. Y todo esto ocurre en ese escenario en la ciudad de Estocolmo y alrededores. Y no solo es la historia de esta niña, Natalija, sino de otros niños que están buscando refugio que son de otras ciudades y países alrededor de Suecia, en Europa, ¿no? Entonces, era una historia muy triste, muy tenaz, porque fue inspirada en la vida real, fue inspirada en una noticia que yo había leído hace años. Esa noticia la leí por decirte hace tres años y la guardé. Y después de tres años que yo la tenía ahí todo el tiempo, mi mente no se podía evadir de esa noticia. Entonces, yo dije, en algún momento esto va a ser un cuento, pero no sabía cuándo. Y esa noticia me fue todo el tiempo poseyendo, pero era la noticia de que los niños en Suecia, que no podían recibir la carta de aceptación para recibir refugio, ellos y sus familias, pues entraban en una especie de coma y se quedaban dormidos por años. Incluso, o sea, había niños que estaban dos, tres años dormidos como en coma y no despertaban. Y entonces, imagínate, esto empezó a pasar entre muchos niños que recibían una carta de no. Y cómo, no tienes idea de cómo esto hizo un eco terrible dentro de mí, a mí algo se me desorganizó de una forma, no podía entender cómo el ser humano, la sociedad nuestra, cómo puede dejar a niños dormir. Porque los médicos confirmaban que no es un coma, no es un coma como los otros comas. Es un estado especial que le pusieron hasta un nombre, le pusieron el síndrome de la resignación. Ese era el nombre. Y bueno, a mí me parecía que, ¿cómo podríamos como seres humanos dejar que niños estén dormidos y que pasen años y no puedan despertar porque no tienen un lugar en el mundo, porque no tienen un refugio en el mundo? Entonces, bueno, lo único que yo pude hacer es decir, yo voy a escribir un cuento. Y claro, tenía que ficcionalizar todo este asunto de la realidad, hay que hacerlo ficción, ¿verdad? Y encima más el reto era escribir para niños, para niños. Y en mi caso, mi meta decía niños pequeñitos. ¿Cómo le cuentas a un niño pequeñito algo así? Es que ese es para mí el asunto. Pero ahí nació esta idea. Y después de que acabé este cuento, el primer borrador, porque como te digo, yo escribo durante un largo tiempo, pero cuando acabé el primer borrador, me quedé con ahogos, me quedé con asuntos no resueltos, y dije no. Ahora, entonces, inicio el poemario. Y en mi caso era el cuento niños de agua, e inmediatamente después el poemario niños de agua. Y escribí durante unos tres o cuatro meses, unos poemas que, imagínate, eran los mismos personajes, las mismas circunstancias, los mismos escenarios, pero con un lenguaje absolutamente distinto, y que no solo iba a contar eso, sino muchísimo más allá, porque la poesía te habla en otro nivel. Habla no tanto a la parte lógica de nuestro cerebro, sino más bien a la intuición, a la parte más, no sé, a lo inconsciente. A eso es lo que habla la poesía. Entonces, me dediqué en ese tiempo a escribir el poemario, y decidía, pues, el género de cada uno de estos poemas. Hubo haiku, hubo soneto, hubo verso libre, hubo pantón, no sé, canción de cuna. Hubo de todos estos géneros, y terminé ese poemario, que por mucho tiempo estaba inédito. Yo, imagínate, imagínate, yo quería que ojalá estos dos se publicaran al mismo tiempo, pero no pasó así. El uno fue el que ganó el concurso de cuento, y el otro estaba inédito. Antes de que ocurriera la pandemia, me dieron una noticia de que un editorial que yo amo y admiro mucho en México, iba a publicar este poemario que te cuento, pero yo no doy la noticia, porque yo tengo pánico de que por la pandemia haya cambiado esta decisión. Tú sabes que todas las editoriales en el mundo están con un terrible problema en el momento actual, y no sé lo que vaya a suceder. Así que, no sé, pero yo recibí la noticia en marzo de 2020, que ese poemario va a ser ya publicado. Entonces, veamos que ojalá así sea, pero esa es una diferencia, lo que tú me decías. ¿Cómo diferencias tu trabajo? Mira, para mí, quizás es el mismo trabajo, pero es porque yo me muevo en distintos géneros. No todos los escritores se mueven en todos los géneros, o en distintos géneros. En este caso, para mí es el mismo rigor, pero sí, obviamente, que el lenguaje es completamente distinto, el de la poesía es distinto. Gracias. 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 Gracias.